¿Qué es un decreto supremo dado por el gobierno central? Tenemos el equipamiento de EPP, tenemos también el bono correspondiente dado por el gobierno central, que por parte del presupuesto de este gobierno regional no hay. Tenemos parte del personal autónomo acá, en la cual tenemos aquí en el hospital por más de 10, 15, 20 años trabajadores autónomos que están a la espera de esa situación, ¿no? Entonces creo yo que esto es lamentable lo que pasa en este hospital por falta de presupuesto. Hace días atrás el titular de este hospital ha manifestado en el comando COVID que va a dar un camino al colapso del sistema de salud. Efectivamente, ¿no? Estamos en ese tema. Yo quiero realidad. Tan es así que nosotros, el Sindicato de Trabajadores con los Gremios, se presentó un documento el 5 de abril para que den permiso a que nosotros como trabajadores, dar el dinero de presupuesto de uniformes para comprar víveres a todos los trabajadores del hospital. Por esta vez y por única vez iban a entrar, ¿no? Los terceros, los CAS, los nombrados. Sin diferencia de clases, porque este es un equipo. Es un equipo de trabajo en esta pandemia. Lamentablemente nos responde, ¿no? De qué ha sido tocado y pedido por el gobierno regional para la compra de EPP. Entonces, creo yo que aquí perjudicó a los trabajadores de una decisión gremial que se tomó renunciando a los trabajadores al uniforme institucional de este año. Creo yo que aquí definitivamente el doctor fue franco en decir las cosas como estaba. Porque hay que recordar que el doctor Nietzsche habló en Radio Máxima, que tenía dinero hasta el mes de julio. Hasta el mes de julio. Hasta el mes de agosto, perdón. Y a partir de agosto, si no había inyección presupuestal, él entregaba el hospital a las autoridades. Y fue ratificado en una reunión de junta directiva en el editorio principal, ¿no? Lo que había él manifestado a través de Radio Máxima. Y esto hay que decirlo, porque creo yo que mientras que no inyecten presupuesto al gobierno regional y central, definitivamente este hospital va a decaer. Continúa entonces la protesta de los trabajadores del hospital regional con la presencia de la Policía Nacional y el Ejército. Están aquí en el frontis del hospital regional, donde se vienen manifestando los trabajadores porque según ellos aseguran que no se les está dando el trato adecuado para cumplir su labor.